No, métete el dedo en la nariz, yo lo tengo en la nariz ¡Ay! ¿Tómate el moco? ¡Ay, no! ¡Tómate el moco! Pero voy a hacer eso ¡No, permítame, permítame, permítalo! En una ronda No, pero no es así, es así ¡No! ¡Ay, no puede ser! ¡No pasa, no! ¿No era así? Eso era en otro tiempo ¡Ah, en otro tiempo, en otro tiempo! Ya pasaron ¡Gallinazo! Ya, ya, voy a jugar yo Ya mejor juega tú, Mapache, ¿por qué? Voy a jugar yo, porque, ay, Dios mío ¡Mentígame, el Mapache! Este juego va por Toño Hermida, que ayer fue su cumpleaños ¡Un aplauso! ¡Ay, qué no se jodió! Voy a meter la bolita, ¿por qué? ¡Nunca suerte! ¡Sí! ¡Nada! Tiene que ser un bote, ¿eh? Ya, no cuenta Nada, che Primero vamos a echar El brebache El brebache ¿Qué le echaste? No, y huele ¡Uy, uy, 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 uy! No huele, no huele Si tú no huele, ni le sabe nada ¿Tendrá COVID? Yo creo que sí Yo digo que sí No, huele a mostacita Está, está bueno Ya, está bueno Menciona tres formas de llamarle al texto oral ¡Ay! ¡Uy, tu especialidad! El que yo siempre digo aquí, compadre Bueno, he escuchado que mucha gente le dice la Yerimua ¿Por qué? Así está de moda decir, ahorita vengo a hacer una Yerimua Una Yerimua ¡Ah, por qué! Por el Mua Por el Mua Una Yerimua Esa es una Otra es el cacoqueco ¿Ah, que eco por qué? El famoso cacoqueco ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Ay! Porque te ahogas ¿Y el tercero? Y otra, echen otra La que yo digo aquí siempre El 3000 ¡Ah! El chupamatracas 3000 El guaguis Guaguis Un guapo Unos bolis Exacto Unos bolis Unos bolis Unos bolis, ok Bájate por lo chesco El freno de mano El freno de mano El sin anginas El sin dientes No, bueno, ya El con, ¿el quién? El con lágrimas Ah, el con lágrimas ¿Cuál es ese? Pues no, es que hasta luego A veces está llorando Si llora, señor Esa es la indicada Ya ni le busques Exacto Ay, nunca me ha pasado algo así No, sí A la que llora Esa es la buena Claro, por las chiquitas Lamento Esa, claro Pero lloras así ¿Lloras de llorar? No, que te estás atragantando Y se te ponen los ojos cristalinos Y empiezas a decir Ay, no ¿Qué ha pasado, Mata? No, mi no ¿Quién va? Y más si la agarras De Spiderman Está más chida O sea O sea Nunca han visto ¿Cómo? O sea Boca, así Cabeza abajo Ay, como te agarraron Los guapayazos Exacto Porque así no hay nada Que detenga Ay, parlo Llora Llora porque llora Hasta la campanilla Se pierde Exacto ¿No es pegriloso eso? No Le llaman también el sacristán Porque toca hasta la campanilla Yo no tengo alegría Esto me lo acabo de inventar Me pierdo Vamos a la posición número uno Uno Señores Y aquí tenemos en la posición número uno Corazón contento De Betty Luna ¿Con quién? Con Rafiki Yo sé por qué no lo quieren ¿Por qué? Porque antes de la entrevista Alguien no chismeó Que Mapache andaba jugando Con la silla de ruedas De Don Chayo Ah, Mapache Vean detrás de Traviesa Todavía que lo llevé al baño Sí, verdad Lo llevé ¿Quién quiere una miedita? Yo lo llevo Vámonos Tú no lo querías Pero es mañoso El viejillo ¿Por qué? Pues no puede caminar bien Pero sí Las manos le sirven Sí, verdad Me dijo Ay, ya cállate Vámonos Ay, chico chino Me he terminado El paro de lavarme las manos Le dije Sí, yo se las va a ver Oiga, pero Pero qué buena función De estas dos agrupaciones ¿No? Yo creo que ambos Tienen temas Bueno Todo lo que acorde Es un suceso Que lleva muchos años ¿No? Sí, lleva muchos años Y ha recorrido Varias partes del mundo Entonces Creo que Ya se ve enterrado Como bien lo dije En llegar al auditorio O sea A veces Se le suma pesado Beto es bueno O sea O sea